muy buenas a todos como están mis queridos subs de aquí viene estamos aquí de nuevo vídeo muy buenas a todos como están mis queridos subs de aquí viene estamos aquí de nuevo vídeo ayer no me sale la voz vídeo ahora sí ya bueno el señor taquero encontrándolos en la playa esto también es verdad porque yo ayer estaba viendo con el tanque y me encontraba taqueros como a partir de las a partir de las 6 de la mañana cuando amanecía estaban allí así que vamos a ver si ahora aparecen acá tengo un taquero que para que se divierta cuando el taquero no tenía solía en entrevista le hacían así con el camión o sea cuando él no tenía solía en entrevistas le hacían así el camión para que se duerma a buscar otro gente vean vean estamos estamos cerca de la playa y acá está a ver un taquero se los dije y ahí hay otro y al fondo a ver si lo pasan a ver más o menos allí está el taquero cuando él no quería salir a entrevistas si él salió mucho en entrevistas gente haga un caso el vídeo al segundo capítulo vamos al señor taquero a ver si él se la eligió a ver si la playa está la playa lo ven y acá verá un taquero se los dije para que me crean y las palmeras estas mira esta es la playa qué bonita verdad oye por qué no se le doblan o sea 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 lo logre eso ya se ve eso ya estas cosas ya son demasiado aquí hay un taquero que ya se durmió o sea miren acá están los taqueros si ven acá es una playa o sea miren le va a gustar mucho porque el camión va a estar como que este camión sirve para comer chulo a todos a ver aquí no le desearía a este camión alguien se lo quiere comer la persona que está disparando ok 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 le voy a decir camión ah pero debe precio oiga oiga a ver lo voy a romper eh para que ustedes se lo coman ah señor carro quiere un un taquero ok ahorita se lo deja por no comerlo a ver acá hay otro y vean ahí está la playa a ver eso eso es la playa ahí está ahí está ahí ven la playa doble golpe ahí está eso se se plá plá ahora sí está enojado este a ver a ver la puerta la puerta ya sale oh qué tráfico siempre quise hacer el deseado un día hacer esto aquí no le arruino a ver vamos a reventarlo con el tanque tres dos uno vamos 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 se puede se puede se puede fuera estoy fuera plá 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 fuera 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 oh qué hermoso y acá ven no 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 ese te quiero no es como Francesco Virgolini parecía ese ahí pueden ver la playa perfectamente ahí está ahí está ¿lo ven? qué bonito doble golpe plá 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 a todos los demás venga los demás ¿ese se asustó? lo cero le está volviendo le está volviendo le está volviendo corre 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 no entende igual de taquero explotando toda la carretera plá 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 Ay, no, un taquero. Si el taquero no se asustó, tenemos suerte. Voy a hacer una pausa. Qué bonitos los cerros, o sea, esto, miren, qué bonito. Más el día y más en la playa. Ya, mucha gente debe estar preguntándose. A ver. Bueno, ya, ya hemos comenzado con una parte. Ya. ¿Por qué hay taqueros en la playa? Para mí es que los taqueros también en la playa, como lo conocen, o sea, también hay mexicanos en la playa, o sea, lo del top de hamburguesas, hot dogs, y más estos taqueros que seguro es... Que seguro estaciona su carro y... y empiezan allí a abrir las puertas y vienen las personas a comprarle comida, o sea, el camión taquero que vende tacos. Ahí dice, ahí dice... Que, a ver. Mata la hambre, o sea, mata la hambre. Kill that hunger. No sé si es bien mi inglés. Pero bueno, dice que acá vienen para darles comida. Está bien también, porque algunas veces la playa no tiene comida para que otros coman, y ahí tienen un taquero. Un taquero que llega así. Vamos a ver si podemos. ¿Ese queda? ¿Listo? ¡A buscar otro! Que bonito, miren. Miren, acá son las cartas de playa. Ahí está, el fondo, para que, si quieres... Usted no ha estado acá. Váyase. Ya, ok, 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 ya se tomó, ya se tomó. Ya. Y ahorita, ¿se va a salir? Salga, taquero, salga, salga. Lentitos. ¡Ah, no, ya se tomó! Mira, pero esto no se demora. Bueno, eso las hace también unas... Unas cosas. ¡Corre! No sé que nunca había visto un taquero, ¿eh? Mañana mi canal subo, primero... Sí, el taquero. Ya, ese fue un video de ejemplo, que los había visto ayer, ya. Ok, les dejo, ok. Este es el penúltimo taquero. Y ya vamos con el último. ¡Unle golpe! ¡Pla! ¡Pla! Ok, sale muy mal, pero... Lo que no suelta... Lo que faltaba. Es que se va a pelear eso. A ver, vamos a ver. ¡Pla! Todavía no sabe. Yo les aplazo su carro, para que nadie escape. O sea, su carro, no carro. ¡Guau! ¡Hemos hecho volar un carro! ¡Uh! ¡Taquero, buena! Hay dos días al taquero. ¿Qué es el taquero, gente? El último taquero. Llegamos 11 minutos. Llegamos 11 minutos. Y va. Y el último. El golpe. Y ahora... Y ahora... Lentito, 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 lentito. Lentito. ¡Pla! ¡Uy! Lo que cuesta para tener a su taquero. Después sale y... Hay dos taquero. Y... ¡Pla! Y... Voy a rebetar todo. ¡Pla! 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 ¡A cara! ¡Pla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!